250 nadadores voluntarios participaron en la edición número 56 del paso del hombre organizado por cruz roja salvadoreña una prueba de alto rendimiento a la que se someten personas de distintas edades con el objetivo de prepararse para servir como guardavidas durante los periodos vacacionales del 2020 durante los 21 kilómetros de travesía entre el puerto de la libertad y playa el majagüal los participantes midieron sus capacidades de respuesta y estar listos para salvaguardar la vida de los turistas asimismo los agradecimientos y admiración a todos los participantes quienes se han hecho presente este día para demostrar su capacidad impulsado por el espíritu voluntario y el deseo de ayudar a salvaguardar las vidas de las personas de las próximas temporadas vacacionales y en cualquier acontecimiento acuático que esté la vida humana en peligro el homenajeado de esta edición fue tulio linares elías un voluntario de la seccional de chalchuapa con más de 39 años de servicio en la institución quien se ha especializado en embarcación buceo de rescate y recuperación quiero agradecer a mi familia porque ellos me dan el tiempo para podérselo prestar a cruz roja porque la verdad es de que 40 años de pasar sirviendo a la humanidad en las temporadas de semana santa significa que ese tiempo no lo dedicamos a él pero lo hacemos con todo orgullo y gran honor la policía de turismo se encargó de brindar seguridad a los nadadores mientras avanzaban contra corriente hasta el primer punto de control ubicado a 7 kilómetros de la playa a pesar de las dificultades la experiencia de los voluntarios fue suficiente para llegar a la meta a bueno la estrategia no perder la calma tranquilizarse y relajarse tratar de evacuar lo más suave posible oxígeno durante el evento las instituciones encargadas de la seguridad de los veraneantes participaron en un simulacro de rescate acuático el trabajo articulado es vital para atender cualquier emergencia y llevar tranquilidad a la población con imágenes e informe de enrique lópez noticiero hecho